Intro Buenos días a todos Bienvenidos al canal Un día más Antes de que digáis nada, sí Es como si no llevara nada Es lo que hay Bueno Hoy tenemos un vídeo especial Un vídeo que os va a interesar bastante Vale Y no solo por la actualización esta Sino porque nuestro Seguidor, miembro del canal Epistaxis Es miembro del canal El chaval me dijo Oye, hazme un sticker Y sabéis que en el miembro del canal tenéis un sticker personalizado Y hay uno que sale un tío con una serie sexy Un puro y unas gafas Es Epistaxis Tiene su propio sticker en el canal Y la verdad que está super guay Está super guay Bueno La cuestión Que ha hecho un artículo muy bueno Muy interesante Vale Sobre el gran ecosistema Aquí tenéis un poquito Mostro un poquito así por encima Os dejaré enlace Al Twitter Os recomiendo que vayáis Lo leáis Es muy cortito O sea, muy muy cortito Son... Aquí llevo la mitad O sea, prácticamente Muy cortito Pero resume muy bien Lo que es este ecosistema Para quien puede interesar Quien puede ir directamente A gente que ama Xbox Y todo lo que tiene Y gente que recientemente A lo mejor O no hace falta que sea recientemente Pero ha mudado de Playstation a Xbox Como en su caso o el mío Y este ecosistema ha acabado cautivándote O enamorándote Porque la verdad que no hay punto de comparación O sea, yo veo una play ahora mismo Y me da risa O sea, es en plan Tío, pobrecitos De verdad O sea, no lo digo de coña Y la gente que diga Ah, eres un tóxico O no sé qué Toma Toma De verdad O sea, cuando estás aquí Y pruebas esto Es que dices Es que es calidad por todos lados ¿No? Maravilloso Una cosa maravillosa Os recomiendo De verdad Ir al enlace Este es el Mira, tiene aquí la foto Este es el sticker Que le hice Y se lo ha puesto aquí Pues los miembros del canal Tenéis este sticker ¿No? Tenéis este sticker Que lo podéis utilizar En los comentarios De los vídeos O donde queráis ¿No? Muy bueno Muy bueno Eh, bueno Ya sabéis Clicarle Darle like Eh, dejarle comentarios Dejarle cositas ¿No? Que la verdad que se la ha currado Lleva semanas Semana, semana Mira como lo llevo Ha ido evolucionando muy bien El pdf El artículo este Y la verdad que Lleva semanas Y se la ha currado Así que nos vemos con Con esto Que sepáis que tengo preparado Una cosita Un truquito Que voy a enseñar Tengo aquí la consola También voy a poner aquí El pc Bueno, esto es el pc Lo que hay detrás Pero la aplicación de xbox Para que veáis Unos truquitos con el mando Y tal, ¿no? Que son muy interesantes Bueno La cuestión de esta actualización Es que ya no va a hacer falta Vosotros sabéis que Si vais con un dual sense A una playstation 5 Sabéis que Si tenéis que emparejarla Por primera vez Tenéis que conectar el cable Si o si Si o si No hay otra manera ¿No? Pues sabéis que Con xbox No es así O sea Tú hay un botoncito De emparejamiento Y luego la consola Tiene otro botoncito De emparejamiento Pues ese botoncito De emparejamiento Se va a quedar obsoleto Ya no va a hacer falta Claro Tú vas a tu casa De tu colega Con tu mando Y le voy a dar al botón Ya no hace falta Ni levantarte del sofá A darle al botón Para emparejar el mando Ya directamente Enciendes el mando Te metes en los ajustes De 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 la consola Y emparejas De dos botonazos Fácil Y sencillo Ya directamente Que es lo que os he dicho Muchas veces Mientras Playstation Años más tarde Casi tres años más tarde Va sacando actualizaciones Y sacando cosas Que Xbox Las trae de casa Prácticamente Xbox en los años Está preparando Y Y mejorando Sus Videoconsolas Está sacando mejores cosas Entonces Esto es otra cosita Que tampoco es muy importante Pero Oye Que está bien Oye Es mucha más comodidad Xbox da una comodidad Que es increíble ¿Vale? Así que básicamente Eso Eso es la noticia Todavía no ha salido De forma masiva Pero que La gente que tenga la consola En plan desarrollador En plan beta tester Y eso Pues ya la podrá A probar Y bueno Maravilloso Ahora si vamos a Hablar de esta cosa Que Que es lo que os digo Que es La comodidad Que tiene Xbox ¿No? Vale Pues vamos a poner aquí Las series Voy a quitar Voy a quitar la captura De pantalla Voy a poner aquí La aplicación Vale Aquí está la aplicación Y ahora mismo Tengo mi mando elite Ya sabéis Un pedazo de mando El mejor mando del planeta Tengo un joystick Más alto que el otro Ya sabéis Para tener un poquito Más de precisión En los shooters Estoy volviendo a jugar Para Call of Duty Ojo cuidado Me está saliendo la vena pipera Todo va con imán Las palancas van con imán Hay dos palancas A cada lado Si se aprecia bien Todo Los joystick Van con imán Todo va Maravilloso Hasta la cruceta La sacas La pones Todo con imán Es un mando maravilloso Bueno Pues que sepáis Que yo estoy aquí Controlando la consola Eso es la consola Los rewards Todo Pues yo ahora Yo le doy A este botoncito Que tiene aquí Doble click Mirad Parpadea Y en el momento Se pone fijo Ya estoy en el ordenador ¿Vale? Estoy en el ordenador Controlando el gamepad Por ejemplo El gamepad Lo que sea Estoy en el ordenador ¿Vale? Entonces esto Esto es una cosa Súper cómoda O sea Le vuelvo a dar click click Y estoy en la consola O sea Es muy fácil No tengo que hacer nada Entonces claro Yo ahora cojo Y digo Voy a apagar la consola Por ejemplo Voy a apagar la consola Digo Apagar consola ¿Vale? Esperemos a que Se apague el mandito Tenía que haberme pasado Al otro lado Pero bueno Me paso ahora mismo Que no pasa nada Vale Estoy en el ordenador La consola está Completamente apagada Eso es lo de La capturadora de vídeo Entonces yo ahora Estoy jugando en el ordenador Y me dice Epistaxis Por ejemplo Oye Métete a este juego Y ese juego a lo mejor Lo tiene crossplay Pero está en la consola Digo Venga voy Y yo tengo mi ordenador Y mi consola Porque es que Por mucho que digan El gamepad El gamepad no es el mismo En consola Y en PC Y hay juegos que Pues bueno Que están en consola Y no tienen crossplay Con PC Y al final digo Oye Pues para jugar con mis colegas Pues me lo compro en la consola Que no hay ningún problema ¿Y qué haces? No tienes que hacer nada No me tengo que levantar Ni hacer nada Vienes Haces clic clic Esto Detecta la consola Y ya estoy dentro de la consola ¿Vale? No tiene más Fácil y sencillo Y la consola Sabéis que se enciende Como un rayo ¿Vale? Pues luego va a dar clic clic Y estoy en el ordenador O sea No tiene No tiene mayor historia Fácil y sencillo O sea Son las comodidades ¿Vale? Y que sepáis que bueno Que ahora a partir de ahora No va a hacer falta Ni siquiera Darle al botón Que tiene la consolita De emparejar Ya directamente Maravillas Maravillas De este mundo Y del ecosistema Xbox Nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!